Buenas gente, yo soy Guille. Mi nombre es Pedro. Y hoy estamos otra vez aquí en la Serralada de la Marina, haciendo unas rutas así con unos colegas en unas sendas que aún no hemos hecho, así que a ver qué os parecen y vamos allá. Bueno, y otra cosa que se nos ha olvidado comentar antes es que si no hemos subido vídeo es porque teníamos preparado uno en la poma, pero por una circunstancia o por otra no lo pudimos subir. Además, lesión mía, llevo unas semanitas sin poder montar, así que nada, yo me estoy recuperando, quería llevar con el aeropartido, así que a ver qué os parezco. Y también deciros que el vídeo de la poma lo subiremos, que no es que lo hemos dejado de grabar ni nada, simplemente faltan algunas tomas. Te sigo a ti. ¡Pula! Yo paso ahora. Venga, vamos. No, se me ha metido la bici en la rodera. Tengo algo. A ver. No, no, pero a ver. Estoy bien. La GoPro, tío, ahora está grabadita, ¿eh? Por la derecha. Bien, Pedro. Ahí, ya está. ¿Quieres pasar, mi amor? A ver, por donde piste. Ah, qué guay, esa mola más. ¿Es más chunga? Ah, por ahí. Oh, my God. Deja hueco, Mika. No, 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 no. No, 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 no Que rata que eres levantando polvo eh, para que no vea. Que rata que eres levantando polvo.